If you have trouble and hurt what you have under your shirt Well, make them pay for the things that they've done Notching Miren, ya hice un video en el cual medio explico, ¿no? Medio explico por qué odio el notch Ahora déjenme darle razones del por qué es innecesario Solo Apple Apple, Apple, Apple I have a pen Lo utiliza de manera correcta No soy fan de Apple Lo sabes, odio sus prácticas de dinero, dinero, dinero Pero ellos lo hicieron bien Apple lo hizo bien Xiaomi, Huawei, OnePlus y demás chinaderas Solo lo hacen porque creen que está de moda Obviamente tú ya lo aceptaste El tema se salió de control Al punto de que hasta Google asume que deseamos el notch O muesca en todos los celulares, ¿no? O por Elvis Una locura Una locura Una locura Bienvenidos a Bonus Les habla Alex Quiero explicarles por qué el notch no tiene sentido No estoy hablando de que se ve bonito, ¿no? Simplemente por el por qué es un agregado inútil en muchos dispositivos, ¿no? Para los que no saben qué es el notch El notch O muesca Es esta parte De la pantalla Esta partecita Que irrumpe, ¿no? En la pantalla, ¿no? En esa parte Están cosas como Unas cámaras Sensor de Proximidad Etcétera, ¿no? Lo hacen así Pero bueno Según para dar Más pantalla, ¿no? Ahorita voy a decir por qué eso no está funcionando Bueno Ya sabemos qué es Pero por qué está ahí No todas las compañías Hacen esto Por moda No todos son idiotas, ¿no? Apple Apple Manzana Cuando implementó el notch Lo hizo con el objetivo De darte Pantalla completa Desafortunadamente Necesitaba un lugar Para colocar La voz En una bocina Ya sabes Para que escuches Obviamente Cámara frontal Sensores de movimiento ¿No? Y la verdad Ponerlos bajo la pantalla No ha sido una buena opción ¿No? Y sin embargo Algunas compañías Lo siguen haciendo Porque Como te digo Eh Idiotas ¿Qué más te puedo decir, no? Haciendo esto Apple Logra que el iPhone X Te dé un frente Que es casi todo pantalla ¿No? Sin marcos Solo Con ese pequeño notch Repito No soy Gran fan de Apple Eh Pero hay que darle Mérito que se merece Está muy bien logrado Lo que hizo Apple Está Muy 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 bien logrado ¿No? O sea Apple Sabes que no me caes bien Pero Te respeto Te respeto Muy bien Para rifársela O sea Para hacerlo lo bien Que lo hicieron Apple Utiliza una pantalla AMOLED Como la que ven aquí Y dentro del teléfono O sea Dentro del teléfono Esa pantalla Se curva Se curva Hace una curva La pantalla Hace una curva Y se conecta Es por atrás ¿No? O sea El conector de la pantalla Está abajo Atrás de la pantalla Mucha gente piensa Que Apple Tiene Esta Esta patente Estuve averiguando No encuentro Ninguna información De lo que lo haga Que es Correcto Que es cierto Y aunque la tuviera A los chinos Les valen las patentes Sobre todo A Xiaomi Les valen las patentes Hacer una pantalla Que se curve De esa manera Para conectarse Atrás Por atrás Requiere Dinero Requiere Mucho dinero Ingenieros Muy competentes Y repito En el caso de Apple Está totalmente Justificado El notch Apple logró Lo que quería hacer Y lograron bien Realmente Te digo Hay que respetarles eso Por más que odiemos Que cuestan 120 mil pesos Los equipos Muy bien Bien por Apple Tienen mi respeto Y Apple No te lo voy a discutir Vamos con otras compañías ¿No? Otras compañías Que no lograron Más que hacer el ridículo A mi manera de ver ¿No? Aquí tengo un P20 Pro Y un Mi 8 De Xiaomi Huawei Y Xiaomi ¿Qué hay en común aquí? Dos empresas chinas ¿No? Ambos Con su notch Ya lo dije La compañía No, no No se los he dicho Perdón La única compañía Que podría lograr Lo que hace Apple Es Samsung Pero Samsung Va por otro rumbo ¿No? Ya que Samsung Está como que empeñado En ser el Anti Apple Y pues va bien ¿No? O sea Hace lo contrario Que hace Apple Siempre Si Apple quita Pon el notch Ellos tienen las pantallas Y en el notch Si Apple quita La entrada de audífonos Samsung pone Tres entradas de audífonos Y así ¿No? Bueno Tenemos Estas chinaderas Estas chinaderas No pueden cubrir la pantalla No pueden ¿Por qué? Como les digo Requieres dinero Requieres ingenieros Que lo hagan bien Así que el conector Está aquí abajo En toda esta parte Que ven aquí ¿No? Como pueden ver A Huawei le vale tanto Que hasta puso un lector De huellas ahí enfrente Para ocupar ese espacio Que está ahí En vano ¿No? Y estos señores Que tengan ese espacio Abajo Que no te den Toda la pantalla Hagan lo que puedan Por tener un notch Grande aquí Como pueden ver Le quita el sentido Al uso de lo que es el notch ¿No? Y lo vuelve solamente Un objeto Que creen que Porque Apple lo utilizó Está de moda Antes de continuar Antes de continuar Antes de continuar Sé que algún genio Por ahí Ya se molestó Porque le estoy echando tierra A dos compañías Tanquerías en México Creo que Xiaomi Realmente ha hecho Buenos diseños Pero este no Lo siento Y me van a Y están a punto De comentar ¡Ay! ¡Qué oso! El essential phone For pre-medical notch Lo sé También tengo internet ¿No? Y también sé Que en ese equipo No tiene ninguna justificación clara Más que hacerlo Ver diferente ¿No? Cuando Xiaomi Se lo propone Logra Buenos diseños Pero cuando no Copia las cosas Y mal Miren En el caso de Huawei Puedo ocultar el notch Afortunadamente Y no me molesta ¿No? Porque Pusión batería completa Uy Después de batería Aquí no era Muesca Muesca Lo ocultamos así ¿Qué pasa con esto? El notch Deja de ocupar espacio En pantalla Y sobre notificaciones Batería El reloj ¿No? Está bien Puedo vivir con esto Realmente No me molesta ¿No? Ya me acostumbré Lo hice con el OnePlus También Ni modo Es una estupidez Pero ya está Pero Pero Llega Xiaomi Xiaomi llega Tarde a la fiesta Y no solo llega tarde ¿No? Llega borracho Llega borracho mal Mal borracho Vean El tamaño De ese notch ¿No? El tamaño Que utiliza Xiaomi Es enorme O sea Es más largo Más grueso Así como Como este Pero Wow 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 Vean esto Vean esto ¿No? Xiaomi Creo que no entendió No entendió Para qué era el notch ¿No? Como que ellos Solo pensaron ¿Sabes qué? Todos lo están haciendo Y Más ni le hablan El Cruz Lee O sea El ingeniero de ellos Cruz Lee Si alguien entiende La referencia Que bueno Y le dicen Ah notch grande Notch grande Vende Vende mejor que Apple Mejor Y notando los notch Las muestras Las muestras más grandes Y además No se puede ocultar Bien Esto lo he hablado En varias fotos Lo he mostrado Pero ocultar esta cosa Ay Dios Es una Pesadilla Vamos a Ocultar el notch Ocultar el notch Vean Xiaomi no pudo hacer Ni ocultar el notch bien Ahí lo pueden ver Le sobra espacio Abajo del notch Huawei lo hace bien OnePlus lo hace bien Ellos no O sea No pudieron hacerlo correcto Pero tenían que hacerlo Porque todos están haciendo Y claro También tiene su barbilla Estos señores Estos dos equipos Son el equivalente A tu amigo Hipster El cual utiliza Gafas O lentes Como le quieras decir Sin cristal O sea Esas que son huecas Sin cristal Se las pone solo Para intentar verse mejor No le ayudan a ver mejor No tienen nada de propósito Hasta le estorban A veces de puesto El quiere verse mejor Cada que veo Estos equipos Que me los quedo viendo Así digo Wow Parecen Un iPhone Pero inseguro Con inseguridad O sea Que como que Quieren ser el iPhone Quieren ser el chico popular También Quieren imitar No tiene sentido No tiene sentido Y aún Así siguen con esto Y les aseguro Que este año Y gran parte Del siguiente año Vamos a ser invadidos Por Notch Va a ser terrible Todos los equipos Van a tener Notch La mayoría Afortunadamente Samsung va por otro lado HTC va por otro lado Samsung O Sony Gracias amigos Por Tener Sentido común Por ser individuos Esto que están haciendo Es una estupidez Entiendo Que a ti Te puede gustar No te puede gustar El Notch Y está bien Respeto tus gustos Tus malos gustos Si las personas Con malos gustos No existieran Maluma Bad Bunny Drake Y otros Artistas Se estuvieran muriendo De hambre Necesitamos personas Con mal gusto Si Lo entiendo Te respeto Aunque tu gusto Sea una basura El Notch No tiene Razón de ser Inclusive equipos Con cámaras mecánicas Tienen barbilla Que intentan hacer Todo pantalla No estamos listos Todavía No todas las compañías Pueden hacer Todo pantalla Sin embargo Lo intentan Pero no de la manera Correcta Tú estás Aceptando todo esto Porque piensas Que están Innovando Pero no es así No es así Están copiando Están copiando mal Y va a llegar el momento En que Android Lo va a hacer bien Que muchos Equipos van a poder Curvar esa pantalla Pero todavía no En este momento Es una estupidez Gracias por acompañarme Si te gustan mis videos Suscríbete a mi canal Comparte si quieres No te voy a rogar Hazlo si gustas Que tengas un muy buen día Y paz Nene Y estas son